Ryzen 7 8700G vs Ryzen 7 5700G ¿Cuál elegir? Pues, averigüemos Sé que cada uno de ustedes debe tener su opinión al respecto Y pese a que tenemos una diferencia en un par de años de lanzamiento y salto tecnológico Pero como siempre, intentaremos dar respuesta a la interrogante de nuestros suscriptores Cuantificando matemáticamente la respuesta Los procesadores en cuestión tienen 8 núcleos y 16 hilos En cuanto a la frecuencia base, el Ryzen 7 5700G tiene 3.8 GHz Y una frecuencia máxima de 4.8 GHz Por otro lado, el Ryzen 7 8700G tiene una frecuencia base de 4.2 GHz Y una frecuencia máxima de 5.1 GHz Por lo cual, en promedio tenemos una diferencia de 350 MHz En cuanto al TDP, tienen el mismo TDP, 65W La conectividad del Ryzen 7 8700G es PCI 4.0 Mientras que la del Ryzen 7 5700G es PCI 3.0 Algo que para muchos suscriptores ha significado el no decantarse por este procesador Tanto el Ryzen 7 8700G y 5700G poseen gráficos integrados Que es la razón más probable por lo que estás viendo esta comparativa Saber cuál puede darte un mejor desempeño en este apartado Ahorrando dinero al no invertir en una gráfica dedicada El Ryzen 7 5700G tiene 8 núcleos en su iGPU Y una frecuencia de 2.000 MHz El Ryzen 7 8700G tiene 12 núcleos a 2.900 MHz Con su Radeon 780M Los Passmark de los procesadores son 24.616 puntos para el Ryzen 7 5700G Y 31.600 puntos para el Ryzen 7 8700G Lo que se traduce en un incremento de la potencia de la CPU en un 28.37% Ahora, si miramos la iGPU Tenemos 2.794 puntos para los gráficos del 5700G Y 7.179 puntos para los gráficos del Ryzen 7 8700G Lo que se traduce matemáticamente en un incremento de un 156% Pero que en un promedio de 12 juegos se traduce en una diferencia de 35 FPS Un 106% de rendimiento extra en calidad 1080p Calidad baja En cuanto a precio nos guiaremos con Amazon como referencia 329 dólares para el Ryzen 7 8700G Y 169 dólares para el Ryzen 7 5700G Y aquí la verdad que solo analizaremos el precio de los procesadores Y no consideraremos un kit básico para cada plataforma Por lo cual podemos ver que la diferencia de precio entre ambos procesadores es de 160 dólares Por lo cual es un 94% más caro el Ryzen 7 8700G Que se justificaría debido al incremento en rendimiento de la gráfica integrada Ambos procesadores son buenas opciones para montar un ensamble para gaming o trabajo variado Y que a futuro puede acompañarse con buenos gráficos dedicados Pero probablemente por los costos que significaría la plataforma AM5 para poder utilizar el Ryzen 7 8700G Para muchos usuarios convendría mantener sus procesadores serie 5000 y complementar con una gráfica dedicada a la par de esta gráfica integrada Como una GTX 1650 Y tú, ¿Cuál elegirías y por qué? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga Y si quieres un análisis más profundo de estos procesadores Házmelo saber en los comentarios ¡Gracias! Sincronización底as ¡Gracias! Gracias.